Es muy importante que etiquete justamente tu donación. Pero bueno, llegó el momento del ritmo, de la música, de la diversión. Es un grupo muy joven, muy fresco, hace poquito que se armaron. Año y medio. Tienen poca trayectoria, pero muy importante, porque le ponen mucho ritmo, mucho color, han crecido muchísimo y se están haciendo muy, pero muy conocidos. ¿De quién estoy hablando? De los chicos de Como Venga, ¡vamos! A ver la gente que está en la casa, la gente que vino a bailar. De mi novia sí sabe, como se baila la cumbia, que al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella. Y como enamorados, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora, de la cumbia señora, me dice que madona, pero apretado no se baila cumbia. Se me suelta y se aparta, se amaga en su bollera, moviendo sus caderas, riendo a altanera, me dice baila. Y baila, y báilamelo suavecita, mírame, sígueme, acózame, que la cumbia es sabrosita, se la baila suavecita y abriendo los brazos. Y baila, y báilamelo suavecita, mírame, sígueme, acózame, que la cumbia es sabrosita, se la baila suavecita. De mi novia sí sabe, como se baila la cumbia, que a sonar los tambores, si no la invito, me invita a ella, y como enamorados, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora, de la cumbia señora, me dice que madona, pero apretado no se baila cumbia. Se me suelta y se aparta, se amaga en su bollera, moviendo sus caderas, riendo a altanera, y me dice baila, y baila, y báilamelo suavecita, mírame, sígueme, acózame, que la cumbia es sabrosita, se la baila suavecita y abriendo los brazos. Y baila, y báilamelo suavecita, mírame, sígueme, acózame, que la cumbia es sabrosita, se la baila suavecita y abriendo los brazos. ¡Gracias!